Inicia el mes de marzo, primer, tercer mes de este 2023. Va rápido, señores. Para el que está bien. Bueno, para el que está mal también. Va rápido para todo el mundo. No, el que está preso no. Bueno, ya es una apreciación suya. El caso es que el año va bastante rápido, como es de costumbre. Ya iniciamos la tercera jornada de 12 mensuales. Miren, ayer la Policía Nacional ofreció información sobre el crimen este en La Guayiga. De la pareja de esposos secuestrados que posteriormente fue hallado en la zona del hospital de Los Alcarrizos, en unos pozos sépticos. Y entre las cosas que llaman la atención es la primera que hay de las siete personas que la policía señala como responsable, solo hay uno preso. Hay seis prófugos, entre ellos el principal acusado que la policía señala habría huido a los Estados Unidos. Se trata de Dylan Alberto Ortiz, que es la persona que se señala como socio de Jaques Rodríguez, el varón de la pareja de esposos. No se especifica cuál es la condición de sociedad que tenían. Tampoco se sabe el móvil cuál fue la razón del crimen, porque la única persona que hasta ahora está apresada es el dueño de un hotel en Boca Chica, donde los llevaron y donde fueron torturados y donde supuestamente se le habría dado muerte también, para luego trasladarlos a la zona donde lanzaron sus cuerpos. La policía tiene toda la investigación concluida. Tienen la ubicación del vehículo, quién lo alquiló, cómo se movió por un GPS, porque hicieron un vehículo alquilado que tenía el renta car GPS sobre el vehículo, una gionda y gris. Los movimientos que hicieron, cómo fueron a la casa, las horas que estuvieron, dónde llegaron a Boca Chica. Tiene videos del principal imputado, Dylan Alberto Ortiz, en un supermercado en Boca Chica, donde compra cinta, tais rack y todo eso, con las cosas que los amarran, que eventualmente los torturan. O sea, la policía armó todo, ¿eh? Y ayer Pesquera lo presentó con su cuadro y todo. Una labor investigativa de la policía, ciertamente bastante eficiente. Simplemente observar que, lamentablemente, solamente un apresado, que parece ser de las personas incluso con menos responsabilidad, pudiera ser, ¿verdad? Aunque las tiene, pero es dueño del lugar donde lo llevaron, del recinto hotelero, de un aparte hotel en Boca Chica, donde lo llevaron. Y el principal imputado, no solamente está prófugo, sino que está fuera del alcance de las autoridades dominicanas, pues se encuentra en los Estados Unidos. Es ciudadano norteamericano también, parece que ostenta la doble nacionalidad. Y lo otro, además de los prófugos, que no hay móvil. No se ha logrado establecer la razón por la cual estas personas habrían cometido este crimen tan horrendo. Pero es una muestra más de que la policía, cuando se pone para resolver los casos, los resuelve. La policía tiene, sin duda alguna, una capacidad de investigación bastante grande. Y lo demuestra en casos como estos, que sin duda es muy complejo. Y fíjense que todavía hay cosas que no se han podido determinar, cosas tan importantes como el móvil del crimen. Mira, yo aquí quiero ponderar el hecho de la... Ese diagrama y esos detalles hasta donde se compró el tie-wrap, o sea, la cinta con que amarraron, le agarran las manos, todos esos detalles muy precisos con identificación de horas, de fechas, ese es el proceso de investigación. Aquí yo quiero llamar la atención a todos. La policía no está obligada, como nosotros muchas veces queremos o forzamos, y la policía se deje a llevar, en 48 horas a dar resultados de un crimen. ¿Dónde vienen los problemas? Que a las 12 horas, o casi en el mismo lugar de los hechos, se comienzan a dar informaciones imprecisas, especulativas, según lo que se ve en la escena del crimen. Yo pienso que las informaciones oficiales, quieras o no, deben ser evidentemente cuando están terminadas. Entonces, lo que sí debe ser, no en este caso que fue muy notorio, sino en todos los casos completar una investigación que como esta, y viéndola en detalles cuando el coronel Pesqueira hacía la identificación y los procesos, hizo un mapeo de los movimientos, ya está definido quiénes fueron. El próximo paso, que no tengo dudas, que van a ser capturados todos esos ciudadanos que están identificados ahí, para ponerlo a disposición de la justicia. La familia siempre estuvo reclamando, y sigue reclamando, resarcir con justicia esto, y habrá de lograrse. Ahí están los principales, que son cinco. El cabecilla, que lo identifica, cuatro. Y una serie de circunstancias de los hechos, como pruebas entregadas al Ministerio Público, que procederá, que las certificará, como debe de ser. Entonces, puede decirse que entró en la fase ya de ubicación y de definición. Ahora falta la captura. Y donde quiera que se hayan metido, olvídese, se van a conseguir. Hay casos particulares, aquí voy a meter otro. Quirinito todavía no ha aparecido. Pero bueno, yo espero que esto no sea como los casos de Quirinito, porque son casos muy diferentes. Quirinito parece que se lo tragó la tierra. Y evidentemente que esto habrá de solucionarse. Se han solucionado los autores a decir de la policía, puesto para la... Pero con una serie de pruebas tan contundentes, que no tengo dudas de que se hizo una buena labor de parte de la Policía Nacional. Que sigan investigando a los policías, haciendo su trabajo, se está muy bien. Miren, hay un titular de un periódico que a uno le da entre risas... Perdón, Guillemar, que un medio dice, un medio dice que no se aplicó el móvil. Ya eso es... Ya, si la policía ha llegado hasta donde llegó. No, pero es el móvil. Pero pasó ahí. ¿Cuáles razones obraron para producir esta muerte? Pero la policía tiene que para eso tener captura. O sea, si la policía se pone a adelantar el móvil... Hay formas de investigar. ...sin tenerlo. Sí, que sigue investigando. Porque una cosa... Esta es la teoría de la policía, recuerdas. Hay que recabar pruebas. La policía tiene pruebas, pero hay otros elementos que deben sustentar el caso. Por ejemplo, ese caso del señor de Interpol, el señor de Interpol está prófugo, la policía señaló que va a activar la Interpol. Ahora, la Interpol se activa a partir de evidencias, no que te da la gana. ¿Entiendes? Entonces, hay que llevar algún tipo de información sustentable. Y creo que la policía tiene una teoría bastante bien documentada, pero hay aspectos como ese del móvil que son muy importantes. ¿Cuál es la relación societaria que la policía señala que tenían estas dos personas? O sea, hay todavía reflejos pendientes y seis personas prófugas. Seis. Uno identificado afuera, pero hay cinco aquí. Hay que atraparlos. O sea, esto está lejos de determinar. Pero digamos que casos como estos muchas veces se caen en el aire. Ajustes de cuentas. Y la gente se pasa tiempo y pasan años a veces. Y aquí hay muchísimos casos que lo podemos poner. O sea, yo cuando digo el ejemplo, digo, cuando la policía quiere, resuelve. ¿Por qué? Porque aquí hay muchísimos casos que no se resuelven nunca. ¿Dónde está el ciudadano, la ciudadana dominicana que mató el chino? ¿Se entiende? Tú me estás queriendo. O sea, hay muchísimos casos que no le da la gana y no lo resuelven. A la primera muerte, cuando ellos se ponen para eso, ellos resuelven. Faltan cosas, pero hicieron un trabajo. Pero hay muchos casos que no lo hacen. Ese es el enfoque que estaba dándole. Buen día, compañero. Buenos días. Pero esos casos, ese de la guaya, todo el perfil del mismo caso indica que es una justa de cuenta. O sea, esa forma en que secuestro lo que ocurrió posteriormente. Pero hay que ver. O un mensaje, más que usted recuerde. O un mensaje como parte de eso. Eso lo dijimos en el principio. Eso es crimen organizado. Eso no es un crimen común. Eso es así. El crimen organizado es de la A a la Z. Ahora, las razones hay que profundizar. Y someter a la justicia, a la gente que tenga responsabilidad de eso. Ah, claro. Porque a veces eso de que eso es del bajo mundo, el crimen, no importa. Es un crimen. Hay que establecerlo. Se ha producido una muerte. En este caso, dos. Y lo que procede es que el Ministerio Público, jefe de la investigación, la policía, hagan el trabajo para poder reunir las pruebas o las evidencias que permitan presentarlo ante el juez y que sean condenados. O sea, no importa si eran delincuentes, no importa si eran gente honorable, es un crimen. Mataron a dos personas en ese caso.